el proceso de manicura que tanto os gusta retiramos el producto con la broca morada yo de una vez quito el borde libre para no perder tiempo con la lima abro el bolsillo con el palito de naranjo y comenzamos a trabajar con el torno utilizando las fresas diamantadas con mucho cuidado de no hacer surcos y no dañar la uña los sinos, los laterales, uno y otro lado de la uña con mucho cuidado quitamos polvo, cortamos la cutícula y vamos a pulir un poquito para darle brillo fuera polvo, miren que bonito la siguiente etapa es la aplicación de base flexible antes de trabajar con gel con mucho cuidado nos acercamos a la cutícula repasamos los laterales y nivelamos un poquito con la cantidad de material necesaria de gel desengrasamos la uña y sigue el limado primero el borde libre, luego un lateral y otro lateral con mucho cuidado la parte superficial de la uña y ahora si vamos con el color negro con mucho cuidado, no tocar la piel para no estar limpiando nada decidimos aplicar un color de efecto ojo de gato nos ayudamos con el imán y fíjense que bonito ha quedado el resultado solo nos falta aplicar el top para disfrutar de esta maravilla un resultado espectacular que fue lo que más te ha gustado de este proceso comenta y dale like